rumba para el capotillo con el pato y el pato para comprar los bizcochos ahí quedan duros los bizcochos bueno tú dijiste que la compró otra vaina yo yo dijiste que iba a comprar otra vaina y que fue bizcocho bizcocho el capotillo bien de su cura soy mi canal en el youtube activa la campanita si te gustan los comentarios tu sabes le damos un tour por todos los barrios del capotillo por todos los lados si es verdad que vamos por el capotillo vamos para capotillo ahora que vamos para capotillo ay dios a comprar los bizcochos que fueran la gente loca vamos a subir un contenido tu sabes lo vamos a subir vamos a subir un tour y el pato un temprano tu sabes mira el tachucuajua fijando estamos en el rulo y mira la avenida tu sabes mira ahí ahorita me llevan el teléfono tu sabes va 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 capotillo abajo tu sabes mi gente le damos presentar suscribirse a mi canal de youtube activa la campanita si le gustan los comentarios compartan con tu tía tu primo tu hermano con tu hermano con tu hermano le damos un tour por el río samos por el río de todos lados tu sabes va 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 andamos de sacatao hoy con el pato me monté hoy con el pato compré disco y bizcocho pues me dijo que hay otra cosa pero ahora esta divariando los tigres saben que lo que conmigo lo salimos a buscar le damos va 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 venga bien el tigres lo devuelven el tigres lo devuelven el tigres lo devuelven ay 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 vamos para el barrio cuida con este allá atrás tu sabes va tu sabes apotillo tigres andamos de ruling tu sabes va 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 presentando toda la calle va va presentando cuarentena en los tigres y van a entrar para bailo va 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 vamos con el puente ahora va 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 vamos turno por el barrio interior esa es la cita para que quiera venir vamos con la mina vamos con el puente ahora mismo la cita ahí corte la cita tu sabes va 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 esta limpo el puente hoy esta limpo el puente ay no hay tapones eh es que no tiene que haber basura tu sabes por que pato porque tenemos un signico bueno porque esta charlatan porque la basura dura 2 o 3 días en la calle tu sabes que es al paso tu sabes que dura 2 al paso si estamos grabándole tu sabes el puente a las 17 el puente a las 17 no lo sabes en la calle el puente a las 17 está haciendo su cruz ¿sabes? la motoresta Vamos, vamos, vamos. Byron Sale de los Minas. Para Guachupita, Guajalela, Cénica y los Minas. Saludos a la gente de las Romanas y San Pedro de Macorrique. ¿Dónde salió tú? Saludos a la gente de las Romanas y San Pedro de Macorrique. Vamos a buscar tu bizcocho para el Capotillo. El Capotillo. ¿Todo el mundo me vea, Pato? ¿A mí? Sí. Claro, todo el mundo me conoce. Estamos en el puente. Veamos que vamos. Puente a las 17, rumbo a otro barrio. Veamos. Estamos en un tour, por todos lados. Puente a las 17. ¿Cómo estás? Agualey. Agualey, vamos Agualey. Agualey. Agualey, yo creo que era Agualey. No, Agualey. El Patio de la Volanda. Ahorita Melvin lo vete y se cura. Claro. Un saludo para Melvin La Paja. ¿Eh? ¿Cómo es? Un saludo para Melvin La Paja. ¿Y qué más? ¿A Somarita? A Somarita Apeliona. ¿Y a qué más? ¿Y a tu hijo? Y a José Miguel, el Politur. ¿El Politur? ¿A él lo pusieron Politur? Él va para Politur. Lo sacando la victoria. Yo lo voy a mandar para allá. Otro barrio. Habla con el Bobby. ¿Con Bobby? Con el oficial Bobby. ¿A dónde vamos? ¿Cómo se llama esto por aquí, Patio? Gualey. Yo lo he bajado para acá. ¿Esto es Gualey? A tu papá. Parece que tú también estás para acá. Vamos a Gualey. Por aquí le arrancan el teléfono a uno. No se descuida. No, pero no va a bajar. A mí no, yo me conozco. No. Ahí viene un motorista, que cuídalo. A mí no te conoce, papá. Claro. Ahí está Gualey. Miren, mi gente. Estamos juntos por Gualey. Por Gualey. Ahí viene un bulto. Va, 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 va. Los comerciales están trabajando. No se hagan. Y los comerciales están trabajando, haciendo de todo. Y un calor potente. Un calor no. No. Y esta cosa no tiene aire. No tiene aire. No. Cuando tú le pusiste una vaina dedica por un aire, ¿dónde está? Se lo pide a él. Ajá. La gente trabajando. Mira un poco. Pero los pines que van ahí. Los poli poli. Cuídate el celular, porque no lo lleven ahí. Los motoristas haciendo su diligencia. Todo el mundo haciendo su diligencia. Sabe la gente. Va, va, va. Vamos por otro mismo. Este es el tipo, claro. Este es el tipo. La gente trabajando. Mira la gente cómo sale para trabajar. Otro barrio. Aquí estamos en Gualey, mi gente. El que no sabe de Gualey, mira este es Gualey. Este es Gualey. Por ahí hay pilas de calles, pilas de bailas. Pila de tigres. Los tigres están durmiendo. Claro, los tigres están durmiendo. Porque ellos salen de noche. A trabajar. La gente se dirigiendo por la mañana. Tú sabes. Va, va, va. Dobló a la izquierda. Pero es la que vamos por Gualey. Para Capotillo. Para Capotillo. Ay, Capotillo abajo. Estamos aquí. No, yo no me detengo. Trabajo como quiera. Yo no me detengo. Va, 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 va. Gente, tú sabes. Wow. Ahí van ellos. Tú sabes. Vamos aquí. Y les voy a otra parte allá de los bizcochos. Para que vean la fábrica de bizcochos. Como es. Pero ahí. Vamos por los barrios. Esto es todo barrio calentón, mi gente. No volte. Güey. Mira esos ladrones. Dos ladrones. Miren ese montón. Sí. Llevan como una cartera. Y me dijeron adiós. Dijan adiós. A ti. ¿A mí? Sí, te conoce. A mí no me conoce. Amigo tuyo, sí. Amigo mío. Sí. Amigo mío, tú estás loco. Ah, pues tú no eres amigo de los ladrones ya. No, yo no sé. Pato, pero dime, 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 dime de la doñita. La doñita está como, como. La doñita quiere usar un tigreaje en el juego del póker. Hay que. Robando balonas. Robando qué? Balonas. Está robando? Las balonas las lleva todas. Ella lleva un robo con todos esos jugadores. Gana todos los días. Nunca pierde. No pierde. La casa pierde, gana y se ríe. Ella nunca pierde. Ella gana y se va. Y se va. Le voy a dar, mira. Le doy un tipo por aquí. Miren. Otro barrio más peligroso de aquí, de este país. Igualey. La Ciénaga. Los Guandules. Cristo Rey. La Sursa. Los Pinos. Un tipo de vaina. Miren, miren. Todos estos son comerciantes. Miren. Gente que tú sabes. Diablo, bro. Tú sabes. Un poco la gente trabajando. Otro gym. Un turno más. Miren. Suscríbete a mi canal de YouTube. Activa la campanita. Te lo voy a dejar aquí el video si te gusta. Y te voy a grabar el donde vamos a buscar los picochos. Miren. El mercado de aquí. De aquí. Del gualé. De aquí. De todos lados. Venden de todo aquí. Va, 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 va. Aquí venden de todo. De todo. Venden aquí. ¿Sabes? Pero aquí hay de perro muerto. Pero aquí siempre hay un bajo perro muerto. Aquí hay más callejones que el diantre. Para ponerte claro. Dos. Soれたes. Otro barrio. Aquí tengo otro barrio. Otro barrio. Tengo otro barrio. Bastante también. Del pero aquí le. ¿Sabes? Venden. ¿Venden de todo? Bahame. Va a ver. Verá otro callejón ahí ahí. mirá otro callejón. Aquí es lo que sigue los callejones. Y le callejones. Mirá otro callejón ahí. O otro callejón. ¡Vamos!